Muy buenas a todos, ¿qué tal? Recién llegado a la Coruña y mirad el tiempo que tengo. Impresionante, ¿no? Llevo todo el día recibiendo mensajes a partir de la información que ha publicado Le Parisien sobre que Yara asegura la continuidad de Mbappé la próxima temporada en el País Saint-Germain y bueno, estaba de viaje por Portugal, no podía realmente contestar a muchas cosas sí que a alguna persona de confianza le he dicho, bueno, tranquilidad, voy a tratar de informarme y después actualizo y bueno, ese es el objetivo un poco de este vídeo, ¿no? El objetivo de este vídeo es deciros lo que me dicen mis fuentes que creo que son realmente buenas de todo esto que ha salido, ¿vale? Como siempre agradeceré vuestros likes, vuestras suscripciones, los que todavía no lo estáis, vuestros comentarios porque estos vídeos son, bueno, pues algunos de los que dan valor, ¿no? A este canal A ver, os comentaba, creo que hace dos o tres días, ya no me acuerdo que el País Saint-Germain buscaba una reunión que querían que fuese definitiva con Mbappé para llegar a un acuerdo de salida con el jugador francés Esa era la intención del País Saint-Germain, ¿no? Llegar a un acuerdo de salida con Mbappé se ha filtrado hace poco, ¿no? Lo publicó Julien de Espien que hubo una oferta de renovación rechazada de nuevo por Mbappé creo que también lo publicó Fabricio Romano Bueno, yo como os dije, no sé si en la propia reunión le volvieron a dar esa opción o no si esa información ya tenía más tiempo si fue una filtración interesada de parte del entorno Mbappé para poner en valor, ¿no? la postura de firmeza del jugador en cualquier caso, esa reunión que os comentaba me dicen que se ha producido que se ha producido recientemente y que ha arrojado el resultado que ha publicado Leparichien que Mbappé ha reiterado su postura de que él quiere cumplir su contrato en el País Saint-Germain ¿pero es tan simple como esto? no, no es tan simple como esto no es tan simple evidentemente evidentemente esa ha sido la respuesta de Mbappé ante una oferta del País Saint-Germain que no se correspondía con las condiciones expuestas por parte de Mbappé para salir del País Saint-Germain recordad que os lo dije esto hace varias semanas que Mbappé había hecho llegar al País Saint-Germain a través de sus abogados cuáles eran sus condiciones de salida que esas condiciones de salida tenían en cuenta la cantidad a la que podía llegar el Real Madrid y bueno, lógicamente cuál sería el reparto dentro de esa cantidad y que el País Saint-Germain conocía perfectamente que 230 es el límite y que el País Saint-Germain conoce perfectamente cuál es la parte que se quiere llevar en Mbappé bueno, pues el País Saint-Germain fue esa reunión que era una de las dos opciones que yo veía con otra propuesta con una propuesta en la cual bueno, más allá de poder ofrecerle la renovación con futura venta había una propuesta de salida que no se correspondía con las condiciones que había expuesto Mbappé desconozco si era por la parte que le corresponde pagar al Real Madrid o si era por la parte que corresponde repartir entre Mbappé y el País Saint-Germain esa parte no la conozco pero el caso es que ese fue el planteamiento del País Saint-Germain y Mbappé trasladó que él no acepta esas condiciones y que se quiere quedar en el País Saint-Germain a partir de aquí lo que me cuentan las partes se han emplazado a seguir hablando la semana que viene es decir no debería haber novedades este fin de semana y sí que podría volver a haber novedades a partir de la semana que viene se han emplazado a nuevas reuniones a nuevas charlas a nuevas conversaciones Nasser Al-Khelaifi tiene una orden muy clara desde Catar y esto os lo digo tal y como me lo dicen el único escenario que no puedes digamos que aceptar es el que se quede sin renovar es un escenario no aceptado por parte de Catar es un escenario en el cual no se le consiente al-Khelaifi ese escenario y por lo tanto la fuerza de la negociación la sigue teniendo en papel el PSG es posible que se vea obligado a aceptar las condiciones de Mbappé de salida porque el único escenario que no se contempla el único escenario que sería considerado un fracaso total y absoluto sería el de que Mbappé saliese vamos acabase su contrato sin renovar es decir que saliese libre en 2024 ese escenario no se contempla por parte de Catar y es una orden que tiene Al-Khelaifi os comentaba la entrada del fondo que se va a producir un fondo que creo que es americano que va a entrar con un 5 de un 5 a un 15% con un dinero que va a servir entre otras cosas para financiar el nuevo estadio que quiere construir el PSG a partir de 2024 bien una cosa importante este fondo a la hora de entrar en el PSG lógicamente ha tenido que hacer una valoración del PSG y en la valoración que se ha hecho por parte del PSG porque es lo que le ha trasladado el propio club no está Kylian Mbappé de cara a la próxima temporada esto son cosas serias esto no son cosas insisto ligeras la entrada de un fondo en un porcentaje que es relevante a partir del 5% se consigue un porcentaje ya relevante tiene en cuenta muchas variables y si el PSG lo que le ha hecho llegar al fondo es que el escenario seguro es que no va a estar Mbappé estas cosas normalmente no se hacen por hacer vale insisto no se hacen por hacer se hacen teniendo en cuenta una plusvalía que el PSG conseguirá seguro que va a entrar hoy hemos sabido a través del equipo que el PSG le mandó una carta a Kylian Mbappé el 4 de agosto haciéndole ver que si no renovaba o si no aceptaba salir vendido bueno eso provocaría la venta de muchos jugadores la bueno el despido de muchos trabajadores y un escenario de auténtico horror financiero en el PSG con esto también está jugando el PSG y de esto es consciente también Mbappé por eso Mbappé es perfecto conocedor de que tiene toda la fuerza de la negociación absolutamente toda la fuerza de la negociación os he dicho que Mbappé ha hecho gestiones ya en busca de una futura casa en Madrid en dos zonas muy selectivas la finca la moraleja casas muy importantes como os podéis imaginar y que su entorno ya está manejando diferentes propuestas para encontrar su hogar en Madrid ¿qué opina el Real Madrid de todo esto? ¿cómo ha vivido el Real Madrid todo esto? se vive con mucha tranquilidad este asunto con muchísima tranquilidad el Madrid va a seguir absolutamente desmarcado públicamente lo va a hacer hasta el final realmente pero en el Madrid saben la estrategia que está jugando Mbappé el partido que está jugando Mbappé y en absoluto le sorprende para nada de verdad la noticia que ha salido hoy en Le Paris 100 saben que Mbappé tiene la fuerza en la negociación y que va a apurar todo lo posible para salir en las mejores condiciones posibles del país en Yasmén y es totalmente lógico y es algo que todos haríamos cuando tú tienes la fuerza en la negociación cuando tú tienes derecho a adquirir una bueno a cobrar una serie de cantidades es totalmente lógico que quiera salir en las mejores condiciones posibles por lo tanto esas son las condiciones en las que va a salir Mbappé en las mejores condiciones posibles y por eso el mensaje de quiero continuar en el país en Yasmén es un mensaje totalmente coherente es un mensaje totalmente consistente es un mensaje que hoy en último término si Mbappé tuviese que quedarse un año más en el país en Yasmén ya os he dicho que se quedaría que se quedaría y haría de tripas corazón evidentemente no es el escenario que busca no es el escenario querido pero está dispuesto a asumirlo porque sabe que el estar dispuesto a asumirlo le da un poder en la negociación que va a permitirle seguramente salir del PSG en unas condiciones mucho mejores de las que podría imaginar el PSG hace semanas yo creo que el PSG ya empieza a asumir que Mbappé no se va a mover de su posición y que no les va a quedar más remedio que aceptar sus condiciones y bueno creo que a partir de la semana que viene ya con los fichajes realizados del PSG ya comenzando la gestión también de algunas salidas como la de Neymar la de Berratti seguramente vayamos a tener más novedades pero insisto el PSG no contempla la opción de que se quede creo que en último término va a estar dispuesto a aceptar las condiciones de Mbappé Mbappé quiere salir del PSG en dirección Real Madrid pero no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio y el Real Madrid mi información es que sigue con un optimismo creciente y además que ya que no es un optimismo de Florentino Pérez sino que se ha extendido también a parte de la directiva así que esa es un poco la información que tengo y sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!